Eh, rompo un sobre y lo abro Esto podría generar demasiada polémica Porque imagínate que adentro está el escudo de algún club Sería disrespect, yo le quiero aclarar que no tengo nada en contra de ningún club Esto es totalmente azaroso Lo voy a hacer Bueno, ahí rompí, vamos a ver que me iba a tocar Me iba a tocar ¡No, bro! No, 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 no No, no, bro Yo no he visto nada, yo no he visto nada No, no, yo no